Me pregunté si el negocio de Cristina y de Néstor, el negocio político, no fue a... Cristina es una chorra, hija de puta, y Néstor se murió, listo, ya está. Terminemos con el pasado. Hablemos del choreo al Inca hoy. Hablemos de que se cierra Dálmina y Campana hoy. Te quería preguntar con respecto al Inca. Esto que vos planteás, esta eliminación de ese impuesto que es un presupuesto... 17.741, ley. Un presupuesto que permite después financiar el Sino. O se establece. Vos pensás que eso se va a eliminar porque lo que... A ver, después le vamos a preguntar a Beluto. Pero bueno, como queda... Sí, pero yo termino y me vaya. No, no, por eso. Sí, pero no tengas miedo. No, miedo no tengo ninguno. Como quedamos a no cruzarnos, no te vamos a cruzar. Nosotros cumplimos la palabra.